¿Para qué vives? ¿Qué queremos todos si no ser amados? En la vida hay dilemas que resolver. Aquí va uno. ¿Vives para ti mismo o para amar y servir junto a otros? Vivir para amar y servir es costoso, bello y fecundo. Por eso el mundo se divide entre las personas que buscan ser amadas y las personas que buscan amar. Tú dices amar, pero te quejas porque te cansas de dar. ¿Es que acaso amas porque buscas ser amado? No te equivoques. El desafío no solo es amar, servir y dar a otros, sino la intención con la que tú lo haces. ¿La finalidad de tu amor es el otro o tú mismo? Escoge a quien más necesite para brindarle tu amor y recibirás el amor que deseas sin siquiera proponértelo. Ofrece todo lo que hagas por las intenciones del Papa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!